Buenas a todas y todos vamos con un tutorial muy rápido para ver cómo resetear la contraseña medusa la del gobierno de canarias cuando no podemos acceder a los ordenadores ponemos el gobierno de canarias punto org barra mi clave ojo tiene que ser www punto gobierno de canarias vamos allá hacemos clic y si nuestro usuario no funciona no podemos acceder a los ordenadores oa los servicios web lo que hacemos es venir aquí abajo ha olvidado su contraseña lo que haremos ahora será poner nuestro usuario medusa el usuario del gobierno de canarias en mi caso es deslizó hacia la derecha la barra y activo ahora lo que nos ofrecerá será enviarnos o bien un correo electrónico o bien un sms a nuestras direcciones que habíamos incluido en el proceso anterior en primavera lo hicimos con lo cual le decimos móvil en mi caso recuperar para que me envíe el sms me llega un código de activación que voy a introducir aquí ya lo tengo es el seis uno dos cuatro nueve seis uno dos cuatro nueve lo acabo de ver en mi teléfono le digo activar y ahora ya puedo elegir la nueva contraseña ojo tiene que tener letras números y símbolos y no puede coincidir con las con ninguna que hayas usado anteriormente así que utilizo una palabra con mayúsculas y unos números y voy cambiando el último número ahora ya cumple todos los requisitos con lo cual ya puedo hacer clic en siguiente y ya ha completado el proceso ahora esperamos a que nos muestre que ha sido exitoso y nada simplemente es cuestión de esperar unas horitas para que se actualicen todos los servicios web y en los ordenadores del centro y poder utilizar el usuario ya con normalidad vamos a ver cómo acaba de cargarse ya lo tenemos finalizar con lo cual está listo hasta la próxima